cuáles fueron los diferentes sacrificios en el antiguo testamento hay cinco tipos principales de sacrificios u ofrendas en el antiguo testamento nuestro tema para el día de hoy o para esta semana que es la última unidad la última lección de la unidad número 5 verdades del tabernáculo que corresponde al 26 de febrero del año 2023 lección número 26 con el tema los sacrificios y las ofrendas bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa online de enseñanza bíblica dominical que lo transmitimos cada semana desde el corazón del mundo maya y del país de la eterna primavera guatemala es para nosotros un verdadero agrado contar con su amable sintonía con ustedes nuestro anfitrión el doctor melví valdés gracias señor por la vida por la salud que nos das gracias por el aire que respiramos gracias porque nos has guardado señor hasta este momento ahora nos ponemos en tus manos señor toma el control del ambiente de nuestras mentes de mis labios y que esta palabra señor penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y señor pueda transformar nuestra manera de pensar de hablar y de actuar en el nombre de jesús amén los sacrificios y las ofrendas es nuestra última lección de este material la verdad central dice los sacrificios del antiguo testamento prefiguraron el sacrificio perfecto de cristo se lo vuelvo a leer creo que no me escuchó escúcheme por favor con sus cuatro oídos con sus dos físicos y sus dos espirituales la verdad central si entendemos la verdad central entendemos toda la lección los sacrificios del antiguo testamento prefiguraron el sacrificio perfecto de cristo quiere decir entonces que los sacrificios que se hacían en el antiguo testamento por los sacerdotes de el linaje levítico de leví que venían que eran descendientes de leví no eran perfectos no borraban los pecados solamente los cubrían pero el pecado permanecía ahí pero la verdad central dice que estos sacrificios solamente estaban era un simbolismo del sacrificio perfecto del cordero perfecto sin manchas sin tachas sin pecado porque los sacerdotes de la orden arónica levítico prácticamente tenían que ofrecer primero el sacrificio o la expiación por ellos mismos y después la ofrenda de sacrificio o expiación por el pueblo y el versículo clave está en efesios capítulo 5 versículo 2 andada en amor como también cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a dios en olor fragante al concluir nuestro estudio del tabernáculo las verdades del tabernáculo es apropiado que veamos los diversos sacrificios y ofrendas que dios prescribió cada uno tenía un propósito específico para el pueblo de israel y cada uno se cumplió de forma única en la obra de jesucristo él dijo no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas no no he venido para abrogar sino para cumplir eso está esas palabras las dijo nuestro señor jesucristo y están registradas en el evangelio según san mateo capítulo 5 versículo 17 en ninguna parte es esto más claro que la manera en que cumplió el sistema de sacrificios sacrificios del antiguo testamento veamos entonces un poco cuáles fueron esos diferentes sacrificios que se realizaban en el antiguo testamento hay cinco tipos principales de sacrificios o ofrendas en el antiguo testamento el holocausto lo tenemos en levítico en el libro de levítico capítulo 1 todo el capítulo el capítulo 6 versículo 8 al 13 capítulo 8 versículo 18 al 21 y capítulo 16 versículo 24 también tenemos la ofrenda de cereal ese lo tenemos en en el mismo libro de levítico capítulo 2 versículo 2 versículo 2 versículo 6 versículo 14 al 23 número 3 también tenemos la ofrenda de paz recuérdese que el tema dice los sacrificios y las ofrendas esta ofrenda de paz la tenemos siempre en el mismo libro de levítico capítulo 3 capítulo 3 capítulo 7 versículo 11 al versículo 34 le estoy dando las citas por si usted quiere ahondar un poquito más acerca de esto ya que acá el tiempo es apremiante número 4 tenemos la ofrenda por el pecado eso lo tenemos en el mismo libro de levítico en todo su capítulo 4 capítulo 5 versículo 1 al 13 capítulo 6 versículo 24 al 30 capítulo 8 versículo 14 al 17 capítulo 16 versículo 3 al 22 y tenemos la ofrenda expiatoria ese lo tenemos en el mismo libro de levítico capítulo 5 versículo 14 al 19 capítulo 6 versículo 14 al 19 capítulo 6 versículo 1 al 7 capítulo 7 versículo 1 al 6 cada uno de estos sacrificios mis hermanos requerían ciertos elementos ya fuera un animal o un fruto del campo y tenía un propósito específico siempre cuando nosotros hacemos algo ya sea materialmente en nuestra empresa en nuestro negocio en nuestro nuestro trabajo o en 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 nuestra obra de Dios debe de llevar un propósito específico la mayoría de eran divididos en dos o tres porciones ya sea el sacrificio o la ofrenda una parte era para Dios otra porción era para los levitas o sacerdotes y si había una tercera porción esta la conservaba la persona que ofrecía el sacrificio o la ofrenda los sacrificios en un sentido más amplio se pueden clasificar como ofrendas voluntarias y obligatorias veamos un poco acerca de los sacrificios voluntarios entonces habían tres ofrendas voluntarias la primera era el holocausto este era un acto voluntario de adoración para expresar la devoción o el compromiso con Dios también se usaba como una expiación por el pecado voluntario los elementos del holocausto era un toro una paloma o un carnero perfecto escuchen mis hermanos escuchemos la carne los huesos y los órganos del animal tenían que ser totalmente quemados y esta era la porción que le correspondía respondía a Dios la piel del animal era para los levitas o sea para los sacerdotes que luego podrían venderla para ganar dinero para ellos mismos y acá me voy a detener un poco porque todavía hay personas legalistas o ignorantes dentro de las iglesias que aunque no importa lo que nosotros les digamos si el espíritu santo no les ilumina su mente o ellos no le abren su corazón a Dios no va a suceder absolutamente nada porque no es del que quiere ni del que corre sino del que Dios tiene misericordia y Dios tiene misericordia de nosotros y ha tenido misericordia de nosotros porque la palabra del Señor dice que el que el que el que trabaja en la obra de Dios el que predica dice el evangelio que viva del evangelio hay un montón de cristianos o cristianoides en las iglesias que todavía no han entendido acerca del que todavía no han entendido acerca del privilegio que nosotros tenemos de honrar a Dios con los bienes con los frutos de nuestras cosechas de nuestro trabajo con los diezmos las ofrendas y las primicias los pastores los pastores los pastores los pastores los evangelistas necesitan este apoyo de las iglesias de los cristianos si usted puede colaborar también con alguna radio con alguna emisión o emisora de televisión sin dejar de dar el pan a la casa porque no se vale tampoco que se haga lo que hacen muchos cristianos que lo que tienen que dar en su iglesia lo están dando en una radio o en una maratón en una televisión eso se llama desorden si usted ya sembró o dio lo que tenía que dar en la casa de oración donde usted es alimentado y usted siente en su corazón sembrar una ofrenda en esa radio o en esa televisión en esa cadena televisiva pues esa es otra cosa pero no es correcto mis hermanos que lo que tenemos que sembrar en la casa de oración donde nosotros nos congregamos lo estemos dando en otro lado eso no es correcto si usted no todavía no es fiel a dios en sus finanzas ahora hay una palabra para usted el señor dice pruébame ahora en esto si no voy a derramar bendición sobre ti sobre tu familia sobre tu negocio sobre tus finanzas sabe usted que hablando de esto la palabra del señor está llena de principios acerca de la buena mayordomía de la buena administración y acá nosotros podemos decir mire con toda autoridad y solvencia de que usted y yo hemos nacido de nuevo hemos tenido un encuentro personal con jesucristo cuando rendimos a dios todo lo que somos y todo lo que él nos ha prestado se recuerda usted cuando jesús llegó a la casa de saqueo saqueo era un empleado público era un cobrador de impuestos pero cuando tuvo ese encuentro personal con jesucristo que fue lo primero que dijo señor le dijo si he defraudado a alguien o le he robado a alguien se lo devuelvo cuadruplicado vea usted cuando ya dios es lo más importante para nosotros el dinero ya no ocupa el primer lugar y ya no es nuestro amo porque déjeme decirle que el dinero es un mal amo pero es un buen siervo el dinero hay muchos que no los deja ni dormir no los deja ni comer ni descansar ni estar con su familia disfrutar a su pareja tremenda es esta situación la segunda ofrenda voluntaria era la ofrenda de cereal en la que el fruto del campo se ofrecía en forma de torta o pan horneado hecho de cereales harina aceite sal e incienso sabe usted la harina para que sea harina hay que desmenuzar la cáscara hay que romper el grano para molerlo vea que interesante es esto si usted y yo queremos que dios nos use mis hermanos tenemos que hacer como aquel canto del alfarero yo soy señor el barro tú eres el alfarero hazme de nuevo si es necesario que el señor nos maje ahí mire hermano y sabe que lo que él usa para majarnos y quitarnos esos chindundos esas cosas duras que hay en nosotros esos tropiezos usa las pruebas es más usa incluso a ese hermanito a ese líder que no nos cae muy bien o que habla mal de nosotros que nos critica y luego el espíritu santo nos dice debe de perdonarlo y de amarlo ahora para que yo lo bendiga vea mis hermanos que que tremendo es esto la harina se tiene que romper tiene que romperse el grano la cáscara que es lo que dios tiene que quitarnos mis hermanos de nuestro corazón de nuestra vida que es lo que dios tiene que romper hay otro canto que dice rompe mi cántaro y hazme de nuevo hazme de nuevo quita de mí este mal carácter este mal genio quita de mí esto que no te agrada señor moldéame a tu imagen sabe usted que el aceite para que se pueda sacar de esa aceituna hay que exprimirlo hay que aprensarlo a cuantos a cuantos el señor nos ha tenido que topar al poste para que le podamos obedecer para que le podamos entender esto ya lo he eh compartido otras veces acá y también en la iglesia pero a alguien le va a servir sus servidores empresarios también somos profesionales de la salud con mi esposa tenemos acá el consultorio donde atendemos a las personas con sus necesidades físicas emocionales y también espirituales porque somos siervos de dios yo puedo decir que es uno de los consultorios donde prestamos esa atención integral ya que el ser humano estamos compuestos de alma cuerpo y espíritu pero muchas veces se nos quiere pegar esos deseos de esta tierra de querer acumular dinero cuando la palabra del señor dice que tenemos que hacer tesoros pero en el cielo no donde la polía y el orinco rompe y ladrones minan y hurtan vemos como los bancos quiebran y se roban los ahorros de los cuentavientes esto es algo tremendo pues estuvimos queriendo ganar más dinero y comenzamos a invertir en la bolsa de valores contratando a un broker totalmente desconocido y el señor nos habló de muchas maneras y no le entendimos le entregamos le entregamos el dinero con nuestra propia mano al estafador al ladrón y todos nuestros ahorros los perdimos en un minuto totalmente así que no le aconsejamos a usted invertir en la bolsa de valores de nueva york hay otras maneras hay otras formas y estamos brindando esta asesoría ahora acá también cuando nuestra asistente le da esa información a usted mira vea que tremendo perdimos todo nos quedamos sin nada y eso fue tremendo eso fue duro como le pasó a Job Job lo perdió todo no solamente sus posesiones materiales sino que también sus hijos su misma esposa el cariño el amor vea usted esos votos matrimoniales que se hicieron en el altar se olvidaron y la esposa donde ya lo vio sin nada como decimos acá en Guatemala pelado como el garrote del policía decimos nosotros y los policías de Costa Rica son los únicos que no cargan armas entonces le dijo maldice a tu Dios y muérete vea usted que situación esta y parecido parecido nos sucedió a nosotros entonces ese amor por el dinero fue muerto no quiere decir que no trabajemos claro por supuesto pero ahora ya no trabajamos con afán ahora trabajamos por deleite ahora servimos para ayudar a las personas en sus diferentes necesidades de salud y también financieras fuimos quebrados fuimos quebrados esa harina para que salga ese grano hay que romper la cáscara que es lo que tenemos que decirle al señor que quite de nosotros el orgullo la vanagloria esos intereses mezquinos que es y esa ofrenda de cereal de harina se presentaba voluntariamente ahorita vamos a hablar de los sacrificios que hoy podemos hacer porque puede venir esa confusión de decir a esos sacrificios se hacían en el antiguo testamento pero también se presentaba aceite sabe usted que el aceite en la biblia es tipo del espíritu santo cuando usted y yo somos guiados por el espíritu santo nosotros agradamos a dios agradamos a dios incluso cuando oramos ya no hacemos oraciones egoístas hacemos oraciones que salen de lo profundo del corazón del mismo dios la palabra del señor dice clama a mi yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces pero muchas veces estamos pasando situaciones difíciles estamos pasando por el valle de la sombra de la muerte que no tenemos ni siquiera aliento de mover nuestros labios hay una presión tremenda como aquella presión que tenía Ana cuando llegó al altar y la palabra del señor dice que solamente sus labios se movían y ahí es donde el espíritu santo de dios nos ayuda a interceder ante jesucristo y jesucristo ante el padre muchas veces no tenemos coordinación con nuestra mente y nuestros labios o pedimos cosas que a dios no le agradan pero ahí está el espíritu santo que dice no señor lo que quiere decir es esto y esto y esto tenemos la ayuda tenemos el ayo que nos ha llevado a cristo nos ha mostrado la persona de jesucristo las sagradas escrituras fueron inspiradas por el espíritu santo que nos muestran a jesucristo vea usted que maravilloso entonces necesitamos mejorar nuestra relación con el espíritu santo iglesia digámosle hazme sensible a tu voz quiero escuchar tu voz también necesito que me hagas obediente a tu voz hagamos un alto una pausa para reflexionar sobre como estamos administrando nuestro tiempo familia economía talentos el medio ambiente nuestro planeta nuestra salud mental emocional espiritual o nuestra salud física nuestro cuerpo que es el tabernáculo de dios con lo que comemos y bebemos si perdonamos o guardamos rencor si somos verdaderos o decimos mentiras si servimos voluntariamente con amor y excelencia en la descripción de este vídeo está nuestra tarjeta de presentación donde podrá encontrar algunas bendiciones acerca de cómo cuidar su salud la salud de su familia su economía es decir la salud financiera para usted su familia amigos compañeros vecinos gracias por compartir nuestra tarjeta de presentación con los suyos y de esa manera usted se está identificando con nosotros y apoyando el ministerio que dios nos ha dado continuemos escuchando este maravilloso tema adelante dice el señor no temas ni desmayes porque yo estoy contigo espíritu santo ayúdame dirígeme enséñame consuélame muéstrame necesitamos entonces la llenura por el espíritu santo se recuerda usted a aquellas diez vírgenes con sus lámparas y con aceite solamente cinco muchos cristianos hoy en día decimos que somos cristianos que amamos a dios llevamos la biblia asistimos a los cultos pero no hay en nosotros esos frutos espirituales que solamente los podemos dar cuando tenemos esa relación íntima con el espíritu santo de amor de paz de bondad de mansedumbre de templanza de benevolencia esos frutos del espíritu santo pero también dice que habían ofrendas de incienso el incienso era un elemento bastante costoso bastante caro en aquel entonces y ahora también vea usted que el incienso en las sagradas escrituras es símbolo de las oraciones de las oraciones de intercesión no solamente oraciones para beneficio personal familiar de salud de finanzas en el matrimonio sino también esas oraciones que la palabra del señor nos dice que tenemos que hacer por aquellas personas que nos persiguen que nos critican dígame usted si eso no cuesta mis hermanos por supuesto humanamente nosotros nos queremos vengar como pasó con aquellos discípulos que no los recibieron en Samaria y regresaron enojados y le dijeron señor nos das permiso que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma a estos que en vez de agradecernos o de recibirnos nos han rechazado tenemos que orar mis hermanos y esa es una oración sacrificial es una oración costosa por aquellas personas que no nos quieren pero no para que descienda fuego del cielo sino para que Dios los bendiga y cuando tengamos oportunidad de hacerles bien pues les hagamos bien pero también habla de la sal sabe usted que la sal nos ayuda para preservar la carne la sal preserva y no permite que venga la corrupción la palabra del señor dice que usted y yo somos luz pero también dice que somos sal pero no esa sal que se ha mezclado con las cosas de este mundo porque dice que ya si está mezclada con agua ya no ya no sirve para nada sino para ser hollada por los hombres tenemos mis hermanos que decirle al señor ayúdame señor a no hacer o a no ir donde va la gente porque dice que donde va Vicente va la gente y eso con nosotros no es así hay otro dicho que dice la tierra que fueres haz lo que vieres daniel sadrán mesac y abennego vea no se cumplió en ellos ese dicho incluso allá en babilonia no se mezclaron ni siquiera con su con sus ropas con su forma de alimentación no la cambiaron incluso daniel no permitió que le cambiaran su nombre aunque le colocaron belsasar pero incluso el mismo rey cuando lo metieron al foso de los leones temprano dice la palabra de dios que llegó y no le dijo belsasar le dijo daniel daniel el dios tuyo al que tú sirves continuamente te ha podido librar de la boca de los leones vea mis hermanos como usted y yo tenemos que estar conectados con dios con su palabra y el espíritu santo para que no nos corrompan las cosas de este mundo para que no cambiemos nuestra primogenitura por un plato de lentejas por un trabajo donde nos van a pagar más por una relación quizás beneficiosa monetariamente pero que va en contra de los principios de la palabra de dios porque la palabra del señor dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos la ofrenda de cereal fue uno de los sacrificios que iba acompañado de una libación de un cuarto de in alrededor de un cuarto de galón de vino que se vertía en el fuego del altar el vino mis hermanos representa el gozo cuando usted y yo traemos ofrendas al altar nuestro diezmos primicias debemos de traerlo con gozo con alegría con un corazón agradecido el propósito de la ofrenda de cereal era para expresar agradecimiento en reconocimiento a la provisión de dios e inmerecida benevolencia hacia la persona que realizaba el sacrificio o sea hacia el sacerdote usted está agradecido con dios por el pastor que tiene que dios le ha dado de qué manera usted agradece a dios a ese siervo que tiene ahí ministrándole la palabra ministrándole la oración ministrándole esos buenos consejos debemos de reconocer mis hermanos esa provisión de dios espiritual mostrando y traendo esas ofrendas esos diezmos esas primicias pero con gozo no con tristeza ni por necesidad dice la palabra de dios a los sacerdotes se les daba una parte de esta ofrenda pero tenían que comérsela dentro del atrio del tabernáculo vea usted que no dice en el lugar santo o en el lugar santísimo como pasa hoy muchas veces mis hermanos vea usted que falta de respeto a la casa de oración se pierde el sentido cuando se reparten los alimentos dentro de la casa de oración los sacerdotes dicen que se la comían en el atrio en el patio vamos a decir así del templo la tercera ofrenda voluntaria era la ofrenda de paz que consistía de un animal sin defecto de la manada del adorador y o diferentes granos o panes este fue un sacrificio de acción de gracias y comunión seguido por una comida compartida al sumo sacerdote se le daba el pecho del animal al sacerdote se le daba el muslo derecho a estas partes de la ofrenda se le llamaba ofrenda mesida y la ofrenda elevada porque se mesían o se levantaban sobre el altar durante la ceremonia la grasa a los riñones y la grosura del hígado se daba a Dios se quemaba vea mis hermanos como Dios en su sabiduría no permitía que la grasa fuera comida por los sacerdotes era quemada la grasa si usted no sabe ahora esa grasa de animal la gente que se las come pues está enfermando se le sube el azúcar se le sube la presión se le sube el colesterol y aparecen después ahí los cálculos y de último el cáncer que tremendo vea como Dios en su sabiduría él nos hizo él nos conoce él sabe que es lo que necesitamos que alimento necesita nuestro cuerpo y el resto del animal era para que los participantes comieran simbolizando la provisión de Dios la ofrenda de votos de acción de gracias y la ofrenda voluntaria mencionadas en el antiguo testamento eran todas ofrendas de paz esos votos que le hemos hecho al Señor esas promesas debemos de cumplirlas sacrificios obligatorios hubo dos sacrificios obligatorios en la ley del antiguo testamento el primero era la ofrenda por el pecado el propósito de la ofrenda pero el pecado era para expiar el pecado y limpiar de toda contaminación habían cinco posibles elementos de un sacrificio por el pecado el sacrificio de un becerro un macho cabrillo una cabra hembra una tórtola un palomino o una décima de efa de flor de harina el tipo de animal dependía de la identidad y la situación financiera del que ofrecía el sacrificio la capacidad económica de cada uno vea que Dios no va a exigir más de lo que nosotros podamos dar una cabra hembra era la ofrenda por el pecado para la persona del común la flor de harina era el sacrificio de los más pobres un becerro se ofrecía por el sumo sacerdote y la congregación en general y así sucesivamente cada uno de estos sacrificios tenía instrucciones precisas de que hacer con la sangre del animal durante la ceremonia las porciones grasosas la grosura del hígado y los riñones se le daban a Dios se quemaban el resto del animal se quemaba completamente sobre el altar y las cenizas se lanzaban fuera del campamento en expiación por el sumo sacerdote y la congregación o se comían dentro del atrio del tabernáculo el otro sacrificio obligatorio fue la ofrenda por el pecado y este sacrificio era exclusivamente un carnero la ofrenda por el pecado se daba como expiación por pecados no intencionales que exigía la retribución a la parte ofendida exigía la retribución a la parte ofendida esto es muy importante mis hermanos no solamente se trata de pedir perdón se recuerda usted saqueo dijo si en algo he defraudado a alguien se lo devuelvo cuanto cuadruplicado fácil es pedir perdón mis hermanos pero hay que hay que retribuir a la parte ofendida y también como una limpieza de pecados que contaminan o de malestares físicos de nuevo la grosura los riñones y la grosura del hígado se ofrecían a dios y el resto del carnero tenía que comerse dentro del atrio del tabernáculo los sacrificios en el antiguo testamento apuntaban hacia el perfecto y definitivo sacrificio de cristo como con el resto de la ley los sacrificios eran sombra de lo que había de venir pero el cuerpo es de cristo colosense 2 17 hoy los cristianos reconocemos la muerte expiatoria de nuestro señor jesucristo en la cruz como el único sacrificio necesario por el pecado ofrecido una vez y para siempre eso dice la carta a los hebreos capítulo 10 versículo 1 al 18 su muerte abrió el lugar santísimo para nosotros hebreos capítulo 10 versículo 19 al 22 a fin de que podamos entrar libremente en la presencia de dios y ofrecer nuestro sacrificio de alabanza y acá para terminar les voy a decir los sacrificios que ahora podemos hacer según hebreos capítulo 13 versículo 15 al 16 hay sacrificios que a dios le agradan mis hermanos pero tenemos que acompañarlos con obediencia no se le olvide en este pasaje vemos cuatro sacrificios que podemos hacer en respuesta al sacrificio de nuestro señor jesucristo número uno el sacrificio de labios el escritor de los hebreos dice así que ofrezcamos continuamente a dios por medio de jesucristo un sacrificio de alabanza es decir el fruto de labios que confiesan su nombre porque esos son los sacrificios que agradan a dios cuando usted y yo estamos pasando situaciones difíciles en vez o escasez o de enfermedad o de dolor o de crítica o de murmuración contra nuestras personas en vez de quejarnos murmurarnos como lo hicieron lo hicieron el pueblo de israel en el desierto hagamos lo que hicieron pablo y silas en la cárcel aún estando con sus espaldas sangrando ellos dice la palabra de dios que estaban alabando al señor estaban dándole esos ese cántico ese sacrificio de labios eso es lo que a dios miren mis hermanos le agrada y cuando en vez de quejarnos nosotros alabamos a dios adoramos a dios en espíritu y en verdad los cielos se abren gran parte de los primeros 11 capítulos de romanos son sobre el sacrificio de jesús por nosotros el apóstol pablo habiendo presentado todo lo que dios ha hecho por nosotros responde con un sacrificio de alabanza sacrificio número 2 que tenemos que hacer o podemos hacer el día de hoy en respuesta al sacrificio perfecto de nuestro señor jesucristo por nosotros el sacrificio de nuestra vida pablo escribe por lo tanto hermanos tomando en cuenta la misericordia de dios o sea por todo lo que jesús ha hecho por nosotros en su propio sacrificio en la cruz es en la misericordia de dios en adoración espiritual dice ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo santo y agradable a dios romanos 12 1 dios quiere que ofrezcamos todo lo que nosotros somos y tenemos toda nuestra vida nuestro tiempo nuestros deseos nuestras ambiciones posesiones oídos boca sexualidad todo así como nuestra mente nuestras emociones nuestras actitudes la descripción del apóstol pablo de un sacrificio vivo también nos recuerda que tenemos que seguir ofreciendo todo durante nuestra vida eterna vea usted cuando fue la última vez que usted y yo hicimos un sacrificio un ayuno cuando no cuantas veces nos levantamos mis hermanos a orar en la madrugada cuando todo el mundo está durmiendo descansando soñando usted y yo podemos estar de rodillas clamando al señor con un espíritu con un espíritu de agradecimiento esto es muy importante trabajar caminar colocarlo delante de dios como ofrenda comer dormir incluso cuando estemos en nuestro tiempo de solaz esparcimiento cuando estemos ahí con nuestra pareja todo lo que hagamos mis hermanos pensemos o hablemos sea como una ofrenda un olor grato a nuestro dios en tiempos del antiguo testamento sacrificio vivo sonaría como un término contradictorio todo el objeto del sacrificio era que la víctima fuera sacrificada gajo weyne escribe nuestro acto de adoración ya no está en traer un sacrificio sino en ser nosotros mismos un sacrificio la palabra del señor dice si quieres ser mi discípulo niégate a ti mismo toma tu cruz y sígueme seguimos viviendo somos todo lo que ofrecemos la adoración es aquello que digo con mi lengua es aquello que veo lo que pienso a donde voy con mis pies sacrificio número tres el sacrificio de tu botín la donación generosa es otro sacrificio del nuevo testamento pablo alienta el sacrificio de la generosidad para contribuir a las necesidades de los demás en el versículo 8 hebreos capítulo 13 debemos estar listos para ayudar a los hijos de dios cuando pasen necesidades este es otro sacrificio que el escritor de hebreos dice que agrada a dios compartir con otros compartir con el siervo con la familia pastoral que nos comparte ese alimento espiritual compartir dice la palabra de dios todo lo bueno con aquel que nos instruye que nos enseña la palabra de dios esos tesoros que hay en las sagradas escrituras para que vivamos mejor para que vivamos esas vidas no solamente agradables delante de dios sino que esas vidas abundantes mientras estamos acá en la tierra porque eso vino jesucristo a comprar por nosotros incluso debemos dar generosamente a nuestros enemigos si tu enemigo tiene hambre dale de comer si tiene sed dale de beber actuando así dice la palabra de dios haremos que su cara le arda de vergüenza romanos 12 y 20 y el último sacrificio hay más pero el tiempo ya se fue el sacrificio de nuestro amor en este pasaje el apóstol pablo da muchos ejemplos del sacrificio amoroso versículo 9 al 21 el escritor de los hebreos dice no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen porque esos son los sacrificios que agradan a dios romanos 13 16 hacer el bien significa renunciar a cosas que no son buenas hacer el bien significa renunciar a cosas que no son buenas no se moldean al mundo actual romanos 12 2 aunque dios solo nos pide que renunciemos a las cosas malas en nuestra vida podemos sentir que es muy costoso hacerlo porque esas cosas son superficial atractivas el arrepentimiento es una palabra muy positiva pero en el momento puede parecer una renuncia el amor sacrificial implica permitir que dios nos transforme completamente nuestro amor debe ser sincero la palabra griega para sincero significa sin hipocresía o literalmente sin actuar o sin máscaras a menudo las relaciones en el mundo son bastante superficiales todos ponemos fachadas o máscaras para protegernos cuando vemos a los gobiernos poner máscaras lo llamamos propaganda cuando lo hacemos nosotros mismos lo llamamos imagen estamos proyectando algo en efecto estamos diciendo realmente no me gusta lo que soy por dentro así que fingiré que soy alguien diferente ciertamente lo hice en gran medida antes de ser cristiano pero muchas veces lo continuamos haciendo Pablo Pablo nos insta a nosotros los cristianos a vivir en armonía unos con otros y a ser generosos hospitalarios a perdonar a ser empáticos y a vivir en paz con todos esta es una gloriosa imagen de la familia cristiana a la cual Dios nos llama atrayéndonos a una atmósfera de amor alegría paciencia fidelidad generosidad hospitalidad paciencia fidelidad bendición regocijo armonía humildad y paz donde el bien no es vencido por el mal sino el mal es vencido por el bien Jesús fue el sacrificio perfecto para perdonar nuestros pecados y restaurar nuestra relación con Dios deberíamos ofrecer sacrificios de adoración y acción de gracias conforme vivimos para él pero también sacrificios de amor sacrificios de botín los recursos que Dios nos ha dado sacrificios de nuestra propia vida y sacrificios de labios que dice si oramos gracias por su atención señor y padre celestial gracias por habernos dado esta palabra hoy señor te ofrecemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo todo lo que somos todo lo que tú nos has prestado te pertenece a ti lo ponemos señor a tus pies nuestras coronas las ponemos a tus pies señor al pie de la cruz padre santo nuestros éxitos nuestros logros nuestros títulos negocios empresas trabajos señor deseos nuestros sueños los ponemos señor a tus pies los rendimos a ti nos rendimos a ti señor te entregamos todo lo que tenemos una vez más nuestra vida nuestro tiempo dinero ambiciones planes anhelos deseos muéstranos tu voluntad señor buena agradable y perfecta en el nombre de jesús amén dios las bendiga mis hermanos este programa ha llegado a usted gracias al patrocinio de consultorio gel del helicobacter pylori vitíligo y prevención del cáncer medicina homeopática biomolecular y regenerativa tomada e inyectada 100% natural efectiva y sin efectos secundarios nos especializamos en el tratamiento de las enfermedades relacionadas con el sistema gastrointestinal tales como gastritis colitis estreñimiento diarrea púlseras helicobacter pylori dolor en la boca del estómago esteatosis hepática cálculos biliares y renales falta de apetito disbiosis intestinal etc estamos ubicados a cuatro cuadras de la ruta principal barrio la paz san benito petén guatemala consultas de lunes a viernes de 8 a 11 y media de la mañana citas al whatsapp más 502 51 17 83 34 recuerde lo que dicen las sagradas escrituras amado yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera tu alma tercera carta del apóstol san juan versículo 2 si usted cree esta palabra le damos la bienvenida al grupo de los que vivimos con la sabiduría del cielo para vivir más sanos más bendecidos y prosperados material de así como también espiritualmente gracias por su amable sintonía será hasta la próxima semana primero Dios y recuerde Dios desea que vivamos sanos y prosperados ¿lo puedes creer?